Hola, yo soy Arroba Yair Sánchez. Chequen que tienen común Just Top y Kelly Osbourne. Además, Cristina Aguilera podría lanzar nueva música. Todo esto y más aquí en XR Fresh. Just Top acaba de anunciar que esperará a su primer bebé. Y por otro lado, Kelly Osbourne también declaró que está embarazada. Ay, no, entonces me voy a estar cuidando muchísimo porque ya estoy viendo como que se vino la nueva cepa de bebés y ahorita yo no quiero nada de eso. No se pierdan el lanzamiento del sitio web exa.tv este viernes a la una de la tarde. Pueden checar la transmisión en vivo en Facebook Live. Ay, neta, tengo muchísimas ansias de ya ver el nuevo lanzamiento. No me lo voy a perder por nada del mundo. Y también lo que no se pueden perder es el especial de Tecate Emblema donde traeremos lo mejor del evento. Así que atentos. La verdad es que yo fui al Tecate Emblema y me pareció súper espectacular. O sea, fue súper top. Cantó Dana Paola, la de Caramelo. O sea, yo me quedé impactada, ¿sabes? Hay muy fuertes rumores de que el segundo EP de Cristina Aguilera será lanzado la siguiente semana. Necesito ya que me confirmen esos rumores porque la verdad yo soy mega fan de Cristina Aguilera y quiero escuchar todo lo que va a sacar. O sea, estoy así. Esto fue Exa Refresh. Para más información visita exa.tv.